La industria licorera del Cauca presenta El secreto del barril Ahora la industria licorera del Cauca custodia el secreto de este preciado líquido para convertirlo en ron gorgona, ocho años brindando un homenaje a esta maravillosa isla caucana de donde traeremos el ron del mar para tomarnos todos los encantos que atrapan tus sentidos El exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohibida la venta a menores de edad Depende del Capcom El exceso de la Nostra El exceso de flaんです El exceso de la Nostra